En la Asamblea Departamental de Arauca, cursa un proyecto del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, donde permite que las personas que no hayan pagado el impuesto de su vehículo no pagarán esta multa. Para comunicarle a todas las personas que tienen sus vehículos matriculados en el Departamento de Arauca y que no hayan pagado los impuestos del año 2020, que en estos momentos cursa en la Asamblea Departamental en el tercer debate la otra semana, una ordenanza donde permite que quienes no hayan cancelado el impuesto de este año no paguen la multa hasta el 31 de diciembre. Como podemos entender, el descuento estaba hasta el mes de junio. Ya lo que se liquida a partir de julio ya viene con la multa. Entonces, con esta ordenanza que está en este momento en la Asamblea, los permite a los dueños de vehículos matriculados en el Departamento de Arauca que no cancelen la multa, sino únicamente van a cancelar lo correspondiente al impuesto. Según Wilber Pérez, director del Instituto de Tránsito y Transporte, existen muchas personas que no han pagado aún los impuestos de sus vehículos. Sí, existe. A partir del primero de junio se ha acercado al Instituto y a la Secretaría de Hacienda Departamental muchas personas que por cuestiones de la economía del Departamento de Arauca no tenían los recursos y ahorita pues que ya empezamos a generar la parte económica del Departamento, pues consiguieron para pagar sus impuestos, pero ya se lo liquidaban con la respectiva multa. Entonces, se le ha dicho a estas personas que no cancelen, que esperemos que salga la ordenanza y ahí sí poder ellos cancelar su respectivo impuesto de vehículos sin necesidad de cancelar la multa. De otro lado, el director del Instituto de Tránsito dio a conocer sobre los cursos a personas que han sido multados durante la pandemia del COVID-19. Es una oportunidad, Carlito, Carlos, para comunicarle también al pueblo araucano que aquellas personas que se le hayan realizado una multa, un comparendo por infracción durante el estado de la pandemia, que el Instituto de Tránsito ya está dictando los cursos para que únicamente cancelen el 50% del valor de esa multa. Entonces, las personas que le hayan generado un comparendo durante el estado de la pandemia se pueden acercar al Instituto de Tránsito, solicitan el descuento del 50%, solicitan el curso y lo pueden hacer. Hasta el momento tenemos plazo hasta el día 5 de agosto, 5 de agosto para poder realizar el curso y tener el descuento del 50%. Quien no lo haga antes del 5 de agosto, pues inmediatamente ahí en adelante tendrá que pagar el 100% del valor de la multa. El funcionario dijo que muchas personas han sido multadas debido a la violación de las medidas sanitarias que ha decretado la Administración Municipal. Sí, Carlos, usted sabe que desde el mes de marzo que empezamos el convenio con la policía y que se empezó el estado de la pandemia, pues existen personas que no han tenido conciencia con el cumplimiento de los decretos que se han emanado por parte del gobierno departamental y municipal y por tal razón la policía de tránsito ha actuado y sí, en estos momentos hay muchos araucanos que infringieron la norma y que se le aplicó el Código Nacional de Tránsito. Al recibir el curso por los funcionarios del Instituto de Tránsito y Transporte, se le hará una rebaja del 50% de la multa.